¡Hola ser divino! Namasté para ustedes, bienvenidos al canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Muy bien seres divinos, primeramente que me trajo a ver, primeramente contarles a los nuevos que la campana, este sonido y el de la Clara del Oriente, mi gitana que me acompaña en el tarot y Miguel del Oriente que trabaja con la salud, ¿sí? Clara del Oriente me preguntan mucho, trabaja con el tema del amor y el dinero y la economía, ¿sí? Cuando ustedes tengan algún problema o quieran recurrir al pueblo gitano, a Clara del Oriente y a todo el pueblo gitano o a todo el pueblo del Oriente, yo trabajo con el Medio Oriente, son mis ancestros. Muy bien, ¿qué iba diciendo? Ya me fui por las ramas. Que la campana es una energía de alta frecuencia, cuando suene la campana, tú, mi querido ser divino lo que haces es agradecer, no pedir, porque si pides en el momento de la campana no sería bueno, es largo de explicar, ¿sí? Entonces agradece por lo bueno y por lo malo no importa lo que esté pasando, porque todos son lesiones en un mundo de 3D, en un mundo de tercera dimensión aquí venimos en un mundo de pruebas y expansiones, pero estamos haciendo un exilio un exilio de espíritus oscuros o de entidades densas, como las quiere llamar un exilio a otros planetas y estamos generando una frecuencia vibracional muy alta en todo el planeta que está pasando a ser un planeta de regeneración, ¿sí? Un planeta en donde va en unos años más, no es ya, en unos años más van a ser mucho más niños con más capacidades mediúnicas como las que tengo yo hoy y casi que la mediunidad va a ser algo normal, no va a ser como hoy por hoy, que es algo anormal, que nos mandan al psiquiátrico, que nos mandan, nos llaman de loco. Bueno, antes nos quemaban en la obera, así que por lo tanto, bueno, todo es un proceso en la mente del ser humano. Volviendo al tema, quiero también darles las gracias por las personas, ustedes que me han colaborado en el canal de Tarot Medium Atemporal, que es un pedido de las entidades de luz, porque hablan, me costó entender, pero hablan de que los mensajes de Tarot no solamente son mensajes del día de hoy, sino que son mensajes completamente atemporales, así que cuando tú sientas esa necesidad o te salta o buscas temas de la mediunidad o cómo es la evolución de una medium y cómo es que yo llegué a estas conclusiones, simplemente ve a Tarot Medium Atemporal y ahí busca lista de reproducción conversando con una medium y ahí tienes como 20 videos de frente conmigo, me puedes conocer y ahí te va a gustar mucho porque, bueno, creo, 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 por lo que me escriben en mi correo, es que esos videos les ha cambiado la vida a muchas personas, ¿sí? Muchas, y cuando digo muchas, muchas. Ya que hablando del tema de medium, tengo un grupo llamado Grupo de Magos del Mundo, en donde yo solamente agrego personas que me escriben al correo diciéndome que son medium, que tienen dones paranormales o algo, tienen que ver también, en este caso, me estoy yendo por las ramas, chicos, seres divinos, pero bueno, a veces es necesario. Vean el video que está abajo en mi canal que dice las 10 formas o las 10 maneras de dar que eres medium. Bueno, tienes que tener esas cualidades para poder entrar al grupo de magos, no es historias de amor, porque me he recibido un montón de historias de amor por correos, chicos, seres divinos que no les puedo explicar, no puedo contestar a más de 100 correos diarios, imagínense, imposible, no tendría vida, tendría que tener tres secretarios, ¿verdad, Clara del Oriente? Ya con Clara del Oriente no es suficiente. Bueno, ahora sí, ahora sí, la campana, ser divino, presta atención, concéntrate, es el momento, cierra tus ojitos, concéntrate, ahora sí, va, a trabajar. ¡Excelente! Vamos a ver que tenemos de mensaje para ti en el día de hoy. El otro día hablamos mucho de amor, vamos a ver por qué vamos a hablar, me salto muchas cartas, vamos a agarrar de arriba. El carro, el darse cuenta, me gusta, como primera energía tuya, me encanta. El darse cuenta de que estás postargando algo interesante en tu vida, es como que no estás viviendo, ¿eh? Te das cuenta que no estás viviendo, ser divino. Rey de espadas, vas a comenzar a tomar control de tu vida, esto me gusta. Esta carta es la carta que yo llamo la carta regente o la carta guía de la lectura, ¿sí? Es lo que me va a direccionar toda tu lectura. Y estamos hablando de comunicación, ¿sí? De comunicación, ahora les explico. Luego tenemos el 2 de bastos, las posibilidades. Mira, te das cuenta, empiezas a romper velos, prejuicios, entras a darte cuenta de algo que vienes postargando hace muchos años, tomas control de esa decisión, de esa situación. Con el 2 de bastos, tomas la decisión, es un 2, ¿sí? Recién estás viendo qué hacer. Y con la confianza, creo que es un caballo de copas. Con esta carta es como que te lanzas con confianza a esa nueva etapa de vida. Me encanta cuando las lecturas comienzan con el principio, ¿sí? Esa casa es lo que dejas atrás con mucho valor, con mucho coraje. Te animas, casi te diría ser distinto, te animas a cambiar. Te animas a actuar a pesar del miedo. Te va a venir como un valor, porque esta red de espadas es como una energía de muchísimo coraje, ¿sí? Te va a venir como un valor, como un coraje, como una fuerza racional, intelectual, mucha inteligencia, muchas cosas de poner en el lugar las cosas, ¿no? Como en una cajita. No hay momento perfecto para hacer esto, ¿eh? Puede ser este momento, puede ser aquí y ahora. Ten fe que esto va a terminar bien, sea lo que sea que estás viviendo. Porque en realidad no hay momento perfecto. Todos los momentos son perfectos. Aquí con estas cartas lo que la vida te pide son cambios, son avances, ¿sí? Te estás diciendo, la vida fluye en la medida que tú fluyas. La vida cambia en la medida en que tú tomas el control. Ahí sí van a haber las posibilidades y se van a abrir puertas. Lo que te dice también es que no te quedes quieto. El carro habla de tomar actitud, ¿sí? No te quedes quieto, ser divino. Te mueve. Claro, que acá como tú tienes esta situación de que vienes postargando desde hace muchos años, mucho tiempo, es algo que quieres decir, es algo que quieres hablar, que quieres comunicar, ¿sí? Acá hay algo que postargas que quieres comunicar. Y para eso necesitas coraje, necesitas tener valentía, valor. No dejes, no dejes, no permitas que el miedo, que el miedo. Acá hay una persona con miedo, me dicen, que no te permita mover. No dejes que te domine el miedo, que te paralice el miedo, ¿sí? Porque mira esta carta de la tristeza que tiene. Sí, está muy triste mirando una vida diferente y está viviendo una vida gris, en blanco y negro, pero poquito a poquito se va poniendo colorcito en su cuerpo, en su cuerpo fluídico, más que nada, ¿sí? Tenemos muchos cuerpos. El cuerpo fluídico es el perispíritu, es aquel cuerpo que tenemos cuando desencarnamos, ¿sí? Muy bien. Aquí, estas cartas hablan de que hagas aquí y ahora lo que tengas que hacer. Así, literal, es eso. Muy bien, ahora vamos a ir con el tarot. No se olviden, seres divinos, que tenemos al final un nuevo oráculo de las vidas pasadas. Oh, por Dios, vas a avanzar la carta del diablo. Vas a avanzar aquí, te vas a dar cuenta. Qué fuerte, eh, lo que voy a decir. Te vas a dar cuenta de que esta carta habla de miedo, que ya les había hablado que hay algo que ustedes postergan por miedo, pero cuando me sale el diablo abajo del carro, son dos arcanos mayores, son mucha fuerza, ¿sí? Es como un cambio rotundo que va a suceder en tu vida, pero para algunos, ya vamos a ver el tarot que nos dice, para algunos tiene que ver con una relación muy pasional, muy carnal, ¿sí? Muy, muy... Te das cuenta de hay algo que esa relación no sé qué, porque todavía no sé qué es, ¿sí? Pero te das cuenta que tienes esa pasión por esa persona, acá tengo una pasión amorosa, ¿sí? O te das cuenta también, desde el lado financiero, te das cuenta que puedes hacer mucho dinero, porque el diablo acá habla de la ganancia económica, de mucha ganancia económica, de mucha. Acá hay un movimiento en algo económico y rápido, ¿sí? Porque son dos arcanos mayores juntos. Con razón me hablaba de valentía, es como que tenés, es que vas a tener, o ya estás en esa área, clarificame el cuatro que dije que es dinero, ja, mira, el diablo y el rey de oros. Entonces, todo aquello que tú estás planificando hacer, como por ejemplo, un curso, una maestría, maestría, pedir un cargo superior en la empresa en que trabajas, emprender siendo una persona autónoma en un lugar, sea lo que sea en las finanzas que te quieras emprender, hay algo que tú tienes, que has dejado, has postergado, ¿sí? Eso va a ser sumamente exitoso. Vas a tener éxito, pero en abundancia, porque el diablo y el rey de oros, el rey de oros habla de una persona con mucho, mucho poder en lo económico. Eso para algunos, ¿sí? Para otros, quizás sea, como yo te venía diciendo, una pasión desmedida en lo carnal con este rey de oros. Es una persona pudiente, una persona que generalmente hace mucho alarde de su poder económico, ¿sí? Bueno, aquí las cosas se me complicaron un poquito. Tú estás en esta situación con esa persona, puede ser tu persona de interés o cualquier persona en tu vida, ¿sí? Tú estás necesitando comunicarle un dolor, como que necesitas tomar control de un sentimiento que te abandonó, que sientes que te abandonó, porque en realidad no, pero te sientes muy confugido. Ay, qué palabra difícil, claro, me sale con acá palabra, compungido, que quiere decir triste, angustiado. Ya voy a preguntar por qué ese cinco de copas, clarifícame cinco de copas, el cinco de copas. Es como que tienes que amansar, oh, cinco de copas reunido con el juicio. Digo, la fuerza reunido con el juicio. Miren estas cartas, qué belleza. Voy a tapar acá porque está desnuda esta señora. Muy bien. Miren lo que es esto. Yo pregunté por qué estabas triste o por qué alguien te había dejado con el corazón tan compungido. Vamos a repetir. Acá hay una... Es como que... Bueno, a ver, déjenme entender porque siguen fialiendo arcanos mayores para ti y más arcanos mayores y más arcanos mayores. ¿Qué significa eso, Macarena? Significa que esto se va a dar sí o sí. Significa que esta energía va a estar en tu vida, te guste o no te guste. Esta energía habla de... Hay como un reencuentro con alguien que puede ser esta persona que te ha dado duro en el corazón, te ha lastimado. Una persona en tu vida. Yo ya voy a buscar características de esa persona. Pero esa persona puede ser esta rey de oros. Sí. Esta persona que hace alarde de su dinero o hace alarde de su economía. O es una persona muy segura de sí misma, ¿sí? No tiene por qué ser económicamente ostentoso. Pero es una persona que tiene un carácter, que siempre dice las cosas y siempre quiere tener la razón de todo. Es una persona que no deja lugar a opiniones ajenas. Es una persona que puede ser extremadamente posesivo y celoso. Celosa, ¿sí? Depende del género. Pero sin embargo, tú quieres tomar control de un sentimiento doloroso. Y esta situación que se genera te lleva a ti a renacer desde otro lugar. ¿Por qué? Porque la carta del juicio habla de... Es como un nuevo momento. Es como renacer. Son personas que renacen luego de un dolor. Y renaces con mucha fuerza. ¿Renaces cómo? Renaces como un rey de espadas, ¿sí? Tratando de buscar lo que te conviene y lo que no te conviene. No. También renaces como una persona que domina a la fiera. Mira lo que te voy a decir. Acabas a dominar la fiera. Y hay un reencuentro. Si estás en conexión cero o alguien que tú quieres mucho de tu familia y están en conexión cero, hay un reencuentro, hay un llamado de teléfono, hay algo que te va a dejar extremadamente feliz, ¿sí? Porque viene con muy buena intención esta persona. Esta persona, a pesar de venir, esto está bajo el mazo, a pesar de venir bajo, con buena intención, tiene un nueve de copas. O sea, es una persona que está muy convencido o convencida de que tú vas a perdonar cualquier cosa. Está convencido. Ven la actitud de piernas abiertas, brazos cruzados, los sentimientos los deja atrás. Es como una persona que sabe que hace lo que hace y tú siempre vas a estar ahí. Para algunos viene del pasado, por eso es postergado. Seis de copas. Es un reencuentro con alguien del pasado para algunos. Puede ser, ¡ay, un mentiroso! Un mentiroso o una persona exagerada en lo que habla y en lo que dice. Me repiten que puede ser alguien de tu trabajo. Puede ser alguien de tu familia. ¿Y por qué me dicen eso? Déjenme investigar. Clarifícame el cinco de copas porque me hablan del cinco de copas. Bueno, es alguien que te hizo muy feliz y al mismo tiempo que te hizo muy feliz, fue una gran piedra en el zapato. No fue piedra, fue una montaña entera, ¿no? Pero es como que, es como que una persona, uff, qué difícil, es que te sigue haciendo feliz. Es que si es amor, si es en el tema romántico, tú sigues enamorada o enamorado. Muy bien. Sí, esta persona, tanto tú como esta persona, quiero decir, las dos personas se extrañan, se extrañan mucho. El uno y el trece. Qué impresionante, me gusta el trece. Pueden tener hijos en común o pueden tener una situación de familia. Porque me siguen diciendo, perdón, familia. Bueno, ya voy. Esta carta casi que es la misma que esta. Habla de comunicación y habla de llegada de alguien. Bueno, la llegada de alguien de lejos. Alguien de lejos que quiere llegar y quiere pedirte disculpas. En el pasado no se portó muy bien contigo. Pero agrandó las cosas, habló de más, te hizo llorar o te afectó con algo, con un hijo o una hija. O algo de hijos o hijas. Porque es lo que me dicen aquí. Muy bien. Vamos a continuar con el tarot. Quiero saber cuáles son las posibilidades que te van a llegar en tu vida luego de este reencuentro. Hay un reencuentro o hay una llamada de teléfono, de whatsapp, de algo así, que te va a dejar muy feliz. En principio muy feliz. Es como que vas a dominar. Mira, madre mía. La carta de los amantes. Si esta relación es romántica, bueno, esto, las posibilidades se amplían. El amor está presente. Ay, ser divino. A pesar de que vas a tener, te vas a cuestionar si esta persona realmente vale la pena. A pesar del amor que se tienen, es triste, sí. Lo que estoy viendo es triste porque acá hay muchas ganas, mucha felicidad. Es como una felicidad que te dio dolor. Es como un amor que te trajo muchas enseñanzas que no debería, porque el amor no debería dolar, sí. Y el amor que duele, bueno, sí, ¿qué voy a decir yo? Que a veces veo cartas que realmente es personas que duele mucho. A partir de este reencuentro, que puede ser también un reencuentro físico, un reencuentro romántico muy fuerte con la carta de los amantes. Entonces, ustedes van a comenzar a negociar. Es como una relación que recomienza desde cero a tener confianza uno en el otro o uno en el amigo, puede ser un amigo, una amiga o un hermano, sí. Porque acá la confianza me habla de una relación familiar intensa. Clarifícame, por favor, el 10, el azota de espadas. Tengo mucha energía de comunicación. Si estás esperando la llamada, te va a llamar. A ver, ¿la comunicación de qué? Bueno, la comunicación, para algunos, puede ser la comunicación de una propuesta laboral, como yo les dije en un principio. Aquí hay muchas, si estás esperando algo de negocios o que te llamen de un empleo o estás mandando currículum, bueno, llega la comunicación positiva. Si estás esperando una nueva propuesta de tu ser querido, un hermano, un hermano, un pedido de perdón, acá llega muy compungida, como les dijo Clara hoy, con ganas de buscarte. Es como que la confianza tuya va a estar un poquito dudosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque te vas a poner muy a la defensiva con esta persona. Le vas a tener un poquito de resguardo, porque no sabes si realmente... Es que tienes dudas, muchas dudas en este estado de esta persona. Igual, déjame decirte, que con estas energías dominando la lectura, esta parte de la lectura casi que se anula, ¿sí? Cuando yo tengo tantos arcanos mayores aquí, ¿sí? Como el juicio, los amantes, la fuerza y el diablo, estas cartas predominan sobre estas, ¿sí? Estas son cartas... ¿Cómo te explico? Del día a día. O sea, puede ser que en un momento llegues a discutir con esa persona o por teléfono, discutir una discusión suave, no es una discusión hiriente. No, no, no. Es como que se van a poner los puntos sobre la sí, ¿sí? Los puntos y las cuestiones van a tener que hablarse algo que está muy reprimido, algo que no se habló. Que yo te dije que has postergado hace mucho tiempo, es hora de sacar para afuera. Porque aquello que no hablas, te quedas así, te enfermas, ¿sí? Te enfermas, quedas oscuro, tu energía, tu frecuencia baja y no es la idea. La idea es que tú puedas hablar con tranquilidad, ¿sí? Sí vas a estar bastante a la defensiva, no te voy a decir que no, vas a cuidar lo que vas a decir, vas a prestar mucha atención en su propuesta. Si es una propuesta de negocio, ten cuidado de negocio, de empleo o algo así. Ten cuidado porque es como que es muy repentino. Entonces tú empiezas a dudar de eso. Quiero saber, está muy clara tu lectura. Me gusta tu lectura porque está muy clara. Habla de una persona que te quiere mucho. Es una persona que le gusta mucho el dinero. Ah, sí. Que le gusta, le gusta. Siempre está hablando de ese tema. El éxito, ser divino. Ya estaba preguntando cómo terminaba esta historia y termina en éxito, en el reconocimiento. Si es un enamorado o enamorada que, por ejemplo, vamos a poner una hipótesis, que no te reconocía ante los demás, mira, te lo va a reconocer. Te va a decir en los cuatro vientos que te ama y te lo va a decir. Viene con ganas de avanzar contigo. Esta persona viene con ganas de avanzar contigo en lo romántico. Y viene con mucha pasión. Ya te dije eso. Es una pasión muy carnal en principio. Es muy carnal la cuestión acá. No sé otra palabra. No me sale otra palabra. Clara, del oriente. No me sale otra palabra que carnal. Bueno, pasión fogosa. Eso. Es una persona que está muy interesado, interesada en la necesidad de tocarte. De estar contigo, ¿sí? No veo cartas de copas, salvo el dos de copas. Y vuelve a salir el seis de copas que habla de alguien del pasado, ¿sí? Viene, sí, a hacerte una propuesta. Pero es una persona que, oh my God, sabe que te se equivocó. Sabe que mintió. Sabe que va a tener que trabajar mucho en esa relación. Y sabe que no le vas a hacer las cosas fáciles. Y a esta persona no le gusta esa situación porque le gusta que las cosas sean fáciles. Entonces, ahí es como que tenemos las contrapartes y la tirantez. Clarifícame con este oráculo. Introspección. Flexibilidad. Y sí, va a ser una situación en donde vas a tener que fluir. Iba a decir la palabra. No me encanta el tarot, yo me enamoro del tarot. Vas a tener que fluir con mucha, con mucha flexibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que esta persona, a esta persona y a ti, le digo eso a los dos. Es como que les cuesta reconocer el amor o les cuesta reconocer la necesidad de hablar entre ustedes, ¿sí? Es como que los dos están por cada lado o son dos hermanos o hermanas que se discutieron y no se hablan o son peleas con mamá y papá que no se hablan porque aquí hay como mucho orgullo. Pero el cambio está dado, el cambio avanza y eso va a avanzar, te guste o no te guste, porque es tu carta de inicio y tu carta de final, tu energía de final. Es que eso se va a pasar, te vas a tener la confianza para hacer eso. Quizá tengas que hacer bastante introspección, que es esa cuestión de preguntarte por qué, por qué estoy así, por qué no hablo lo que quiero que hablar, por qué estoy tan orgullosa o orgullosa. Y ahí es donde van a comenzar quizá a encontrarte lo que yo digo, los caminos, el coraje, la valentía para que estas cosas comiencen a fluir con más tranquilidad. Ahora, en este momento, Sardivino, vamos a hacer como un resumen de lo que fue tu lectura. Me dice Clara, estoy limpiando acá, me dice que la vida es un fluir constante. Y sí, quién no sabe eso. Hay que dejar fluir para que las cosas se den. ¿Qué significa que la vida es un fluir constante? Por si no lo saben, es que se va a dar las cosas cuando la vida lo disponga. O sea, no adelanta que se enoje, no nos adelanta que quieran hacer las cosas cuando no es el momento divino. Eso es lo que quiere decir, que la vida va a fluir y a ti te va a tomar de sorpresa. Bueno, acá hay una felicidad. Hay alguien que te trae mucha alegría, mucha felicidad. Te va a traer alguien felicidad. Llega a tu vida esa felicidad. Del lado del amor, del lado del amor, del lado del love. Acá hay una propuesta de amor, ya les dije. Nuevamente, configura y confirma. Esta es una sota de copas que las copas habla de sentimientos. Te va a llegar a la puerta de tu casa y te lo va a decir. De una, sí, mira, me pasa esto contigo. También tienes la propuesta económica. Quizá es la misma persona que te va a colaborar con un trabajo. Quizá sea que van juntos a armar un negocio. Porque me habla de que los dos son como muy parecidos en ese aspecto, ¿sí? Wow. La carta del diablo dice que sea lo que sea que te venga, va a ser con mucha fuerza, con mucha pasión. Es algo que te apasiona. Es algo que tú dejaste para el pasado, pero que te apasiona, que llegue en este momento. Te va a dar coraje. Ahí es el coraje que te hablaba. Eso que llega es como que te da una nueva motivación de vida. Puede ser, por eso te digo, que puede ser un nuevo proyecto. Cuando uno tiene una nueva visión de la vida o tiene una nueva meta o tiene algo nuevo que hacer, es como que te levantas de otra manera porque tienes algo que hacer. De ahí es donde viene esa energía, esa fuerza nueva, esa motivación. Si es el amor, vas a andar volando por las nubes. Si es un nuevo emprendimiento, vas a estar muy motivado con ese proyecto. Tus tristezas, tus tristezas, las vas a tener que ir soltando poco a poco. Es un uno, es un comunicación. Vas a tener que hablarlas. Tus tristezas vas a tener que hablarlas porque si no van a continuar siendo obstáculo en tu vida. Para que se abran las posibilidades infinitas, vas a tener que hablarlo, eso que te duele y que no siga postergándose la fluidez de tu vida, tu trascendencia, tu evolución, para que no se postergue más. Y de esa manera, cuando no se posterga más, te das cuenta de muchas cosas. Es como que se abre el velo en tu entendimiento. Te das cuenta de dónde es el camino. Tomas el control de tu vida. Mira que yo mezclé las cartas. En muchos casos tiene que ver con el inicio. Número 13 es importante. El inicio nuevo de una nueva vida, un nuevo nacimiento, un nuevo familia, un nuevo niño. Y vas a dejar de pelear con la vida. Es como que dejas de discutir con esa vida porque vas a empezar de cero. Es un renacimiento. Es como el momento del reencuentro con esa persona y contigo mismo. Ya no vas a pelear. Vas a comunicar. Ya no vas a gritar, sino que vas a levantar tu espada para decir qué es lo que te sucede y vas a negociar. Sea que quien sea, esa persona que te gusta o que te hizo daño o que es muy ostentosa, vamos a ver qué hace esa persona. Te va a traer nuevos éxitos en tu vida. Va a traer alegría, mucho reconocimiento. Te va a reconocer sus errores en principio. Te va a reconocer en esa comunicación. Y eso a ti te va a generar una confianza infinita. Qué bonito resumen que se te dio con tus energías. Ahora vamos a trabajar con las vidas pasadas. Si tú no crees en las vidas pasadas, no hay ningún drama. Sencillamente lo aplicas para esta vida. La primera carta, los árboles. Me encantan. Yo soy una de esas que va por la vida abrazando árboles. Los árboles son el reino mineral. El reino mineral, como el reino animal, son energías vivientes. Y tienen mucha sabiduría. Si tú tienes algún problema de salud, pues vete a un bosque. Bebé en tu vida presente. Ya parecían los niños, ¿eh? Los niños muy presentes en tu lectura. Y amor no correspondido. Madre querida, ¿qué querrá decir esto? En nuestras vidas pasadas nosotros dejamos cosas pendientes. Siempre. Por eso estamos reencarnando todavía en la Tierra. Si no, estaríamos reencarnando en otros planetas mucho más evolucionados. Porque existen seres divinos, por favor. Yo espero que las personas que lleguen a mi canal estén bastante... Con la mente bastante abierta. Porque si no, es imposible enseñarles algo más. Árboles. Ah, se entendí. En la vida pasada fuiste... O quizá te resuene que has sido como un guerrero. En la vida pasada... Porque esta carta yo no sé para qué la saque, pero justamente... Es como que viviste mucho en la naturaleza, recorriendo campos a caballo. Y fuiste un gran guerrero. Vamos a ver qué pasó en esa vida. ¿Qué pasó en esa vida? Cuéntame. Estas son tus propias energías. Son tus sacando energías nuevas, ¿sí? En esa vida te dio mucha tristeza. Y sí, si viviste en unas guerras, eso no habrá sido para nada fácil en tu vida pasada. ¿Qué te trajo pendiente para el vida presente con esa energía del bebé? Dar vida. Literal. La vida del bebé. Y en la carta del juicio... Voy a tapar acá. El literal, literal. Es como que... Mira que voy a decir algo duro, ¿sí? Es que te dio mucha tristeza porque aquí tuviste que matar a muchas personas. Porque era la ley. Sí, era la ley. Eras ejército. O eras un capitán, un director, un general. O tuviste la guerra. O fuiste muerto a través de la guerra. Te dio mucha angustia. Ver, vivir eso te dio mucha angustia. En el presente, tú vienes a dar vida o ayudar a renacer mucha vida. Si vienes a traer, puede ser un médico que trae vida, puede ser una persona que tiene muchos hijos o una persona que se dedica a cuidar mucha gente. Esa es como que es tu asunto pendiente. Nuevamente, la felicidad de los niños. Es como que te interesa mucho la felicidad de los niños en esta vida. Quizás, si tienes hijos, te preocupas mucho por tus hijos o si no tienes hijos por las mascotas. Es como que tienes necesidad de ayudar a otros, ¿sí? Porque en tu vida pasada dejaste mucho dolor atrás. Que no fue tu culpa, ¿eh? No fue tu culpa. Pero te sientes... Es como que tenemos una memoria en el alma, en el espíritu. Háblame del amor no correspondido. El amor correspondido. Ahí está la falta de coraje, ¿no? La falta de comunicar. Es como que tienes miedo. Miedo. Obstáculos. Tienes miedo a no ser correspondido. Tienes miedo a que todo en tu vida es como una cuesta arriba. Es como que en tu vida siempre tienes que hacer más que lo que hacen los demás. Siempre dices esto. Quizás a mí me cuesta un amor, me cuesta un trabajo. Y veo que a otras personas no les cuesta tanto. Probablemente sea esta situación de tristeza que tú arrastras de tu vida pasada. Es como que no logras aceptar las dificultades con tranquilidad. Las dificultades son oportunidades. Pero sí, es como que puede ser que tus amores, tus situaciones amorosas no se dan fáciles. Es como que sufres de amor. Sufres por amor. Clarifícame eso, por favor. Clarifícame eso. Ok. Dice que la quité de acá. Y sí, literal. Propuestas de amor. Tú vas a sanar. Vas a sanar este vínculo en esta vida futura o en la siguiente. Dejando de pelear con el amor, literal. No solamente con una persona, sino con el amor en general. Es como que tú no confías en el amor. Es como que tú encuentras que el amor siempre llega a ser un obstáculo. O siempre te trae problemas. Ahí está la palabra. Es como que tienes que hacer las paces con el amor y tener confianza y fuerza de voluntad. Es como que te tienes que calmar un poquito para que el amor en sí es como que tiene que amoldar tu carácter. Es como que el amor llega para amoldar tu carácter, pero tú como que peleas. Peleas y peleas y das batalla y das batalla y das batalla. Acá estás dando batalla. Acá no la estás haciendo fácil. Y sin embargo, hay mucha fuerza de voluntad para otras cosas. Por eso que en esta lectura hablo mucho de lo que tiene que ver con economía. Es como que tú te enfocas más con la economía, muchos, que situaciones que tengan que ver con el amor. Pero esa es tu cuenta pendiente, ser divino. Esa es tu cuenta pendiente. El amor no correspondido. Yo siempre digo que el amor a veces deja a uno medio bobo o estúpido. Disculpa con lo que os estoy diciendo, pero es una sensación que tengo. Entonces, mira, tú tienes que tomar control de vivir el amor desde la libertad. No del libertinaje, desde la libertad, desde el negociar, desde... Mira, a mí me gusta tal cosa. Podemos hablar sobre el tema para que el amor sea el amor y el dinero. Y la pasión se puedan comunicar para que las cosas se den con éxito, que avancen. Y las tristezas no colmen los nuevos comienzos. Literal, literal, es que hay mucha desconfianza y peleas con ese gran amor. Con ese amor y ese octáculo. Ahora sí, Sal Divino, espero que te haya gustado. No te olvides, por favor, de compartir el video, de colaborar con el canal. Que aquí estamos todo el día, con mucho gusto. No saben cómo yo disfruto hacer este canal con ustedes. Lo disfruto totalmente. Por eso creo que se escucha la energía de este disfrute. Ahora sí, namasté para ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta cinco! ¡Suscríbete! ¡Hasta nuestra ziemni, ácalaLEA!